Atentos amigos que vamos a intentar arrancar este Mitsubishi que ya veis los años que lleva parado, que es la hostia, ¿eh? ¿Y cómo está? Por dentro. Atentos al vídeo que vais a flipar. Muy buenas, amigos. ¿A dónde voy? Bueno, si lo supierais, madre mía. Voy aquí con un colega que tiene un Mitsubishi 3000 del año... ¿Cómo? ¿Cuánto? 93. 93 de esos de 300 caballos o no sé cuántos. Una pasada, con dos turbos. Y lleva, pues, nueve años parado, ¿no? Eso es, nueve años o menos. Lo compró de subasta tal y cual y ahí está, criando malvas, ¿eh? Así que ahora vais a ver el coche que lleva nueve años parado. A ver, ¿cómo está? Y llevamos un arrancador y vamos a intentar arrancarlo. Lo único... La gasolina no sabemos cómo está. Igual está un poco disipada. Bueno, haremos lo posible. Vais a alucinar. Atentos a todo el vídeo, ¿eh? Venga. Mitsubishi 3000, chavales. ¡Nichubishi! Que en el País Vasco se dice ¡Nichubishi! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, vídeo! Bueno, amigos, antes de que empiece el vídeo, que también hay un Hammer aquí que lleva la hostia de tiempo parado, sin batería ni nada. Ahora voy a pasar al otro lado y os la enseño. Pues eso, que en este pájar también hay un Hammer. Ya veis que le falta la batería y también lleva bastante tiempo parado. Así que si queréis que haga vídeo arrancando un Hammer, me lo decís, ¿vale? Pues nada, vamos a por el Mitsubishi. ¡Michubishi! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, amigos. Estamos aquí en un lugar perdido de la mano de Dios y tenemos este coche que está aquí, pues en un granero. Ya lo veis, abandonado. Y vamos a ver el motor. Es un Mitsubishi 3000. ¿Es tracción 4 o no? Tracción 4. Vais a ver qué pedazo motor. Este era el Ferrari de los japoneses. Una pasada. La verdad que sí que los he visto en la calle, pero nunca había visto el motoraco. Madre mía. ¡Buah! ¡Ostras, tío! ¡Buah! ¿Cómo está esto?